Perri Perri Tu eres tan gracioso Tan suave y esponjoso Y como verde azuloso Si Perri Regresa Perri Vuelve pronto A tu hogar Oye cantas Por que no cantas Perri Yo me preocupo mucho Aunque seas el mas ducho Por encontrarte Lucho Perri Suenas como serrucho Y como ya no te escucho Mi nombre cambio a Cucho Cucho? Ya no tengo mas rimas hermano Ella se llama Cucho 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 Regresa Perri Vuelve pronto A tu hogar Regresa Perri Vuelve pronto A tu hogar Vuelve pronto A tu hogar Vuelve pronto A tu hogar Gracias.